Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog que nos vemos en el próximo vlog que nos vemos en el próximo video. Y así es esto lo he quitado, lo he quitado Desde el día de un día voy a ganar lo he quitado y los cortes Diversity, yo no me voy a dejar el video Esto lo tengo Es... Me voy a dejar la comida Así que y ahora y ahora ahora a la hora de hacer un error pero ahora si no lo hagas si no lo hagas entonces yo no lo hago y yo no lo hago yo no lo hago y ahora lo hago y ahora y ahora no lo hago ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!